Muy buenas a todos, equipo. Somos Alex y Mario de L4F y en el vídeo de hoy, ¿qué vamos a ver, Alex? Pues Mario y equipo de Formula Sport, hoy vamos a ver una rutina de entrenamiento técnica, solo con balón, para que mejoréis, obviamente, vuestra técnica y vuestro dominio de pelota. Así que estructuraremos una sesión que Mario durará en torno a los 45-40 minutos, para que la gente mejore desde su casa, desde el campo de fútbol, desde donde tenga hueco, y así puede ser mejor futbolista. Así que, no sé, fantástico. ¿Alguna pregunta? Vamos a esos 40 minutacos de entrenamiento. Vamos a esos 40 minutos para que mejoréis. ¿Te gustaría entrenar tu técnica y tomar decisiones como un futbolista profesional? Pues en esta sesión de entrenamiento trabajaremos de manera eficaz y eficiente, como lo haría un jugador de élite. Si eres un futbolista que busca mejorar su dominio de pelota, control, técnica o calidad de sus pases, en esta sesión completa de entrenamiento individual conseguirás trabajar todas estas cualidades. Cada ejercicio está diseñado para desarrollar habilidades clave y maximizar el rendimiento en el campo con el mínimo material necesario. Bueno, lo primero de todo es calentar. Haremos un calentamiento básico de movilidad articular donde se realizarán entre 8 y 10 repeticiones de cada gesto. Al ser una sesión en la que iremos de menor a mayor intensidad, la haremos suavemente buscando buenas sensaciones con nuestro cuerpo y el campo de fútbol. De todas maneras, puedes adaptarla a como tú te sientas, ya que nosotros, además de estos ejercicios, solemos incluir algún ejercicio de fuerza como se ve en otras sesiones. La clave está siempre en mezclar la ciencia con las sensaciones personales para conseguir el mejor resultado. Bloque 1, domineo balonario o toques con el balón. Necesitaremos 4 conos y una distancia aproximadamente de 5 por 5 metros. Ejercicio 1. Toque solo con la pierna derecha. Realiza toques sin que caiga únicamente con tu pierna derecha. Será una serie de un minuto y no haremos ningún descanso entre este y el siguiente ejercicio. Es decir, nada más termines este, pasaremos al siguiente. El ejercicio 2 será toques solo con la pierna izquierda. Es exactamente igual que el anterior, pero esta vez lo haremos con nuestra pierna izquierda. Ejercicio 3. Toques con ambas piernas. Ahora deberemos intentar que el balón no caiga alternando los toques entre ambos pies. Ejercicio 4. Toques con los muslos. Igual que el anterior, pero en esta ocasión intentaremos que el balón no se caiga haciendo toques con los muslos o con las rodillas. Muy bien, este primer bloque ha terminado. Vamos con el bloque 2, controles aéreos. Necesitaremos 4 conos, setas u obstáculos y una distancia también de aproximadamente 5x5 metros. Primer ejercicio del bloque 2. Control de interior con la derecha. Enviate el balón al aire con la mano y realiza el control con tu interior del pie. Recuerda doblar las rodillas y acompañar adecuadamente con el cuerpo. Es importante que hagamos el control a bote pronto para que esta pelota se deslice sin que vaya botando nada más hagamos el control. También evita que el balón se salga del límite de los conos. Haremos una serie de un minuto y no habrá descanso entre ejercicios como en el anterior. Cuando termines pasaremos al ejercicio número 2 que será exactamente igual pero con el interior de la pierna izquierda. El ejercicio número 3 será un control haciendo una pinchadita con ambas piernas. Deberás enviar el balón al aire con la mano y realizar el control con la zona del empeine del pie. Recuerda doblar las rodillas y acompañar adecuadamente con el cuerpo de arriba a abajo como si fuese un ascensor para que el balón se quede durmiendo en el piso. El ejercicio número 4 será un control con la planta con ambas piernas. Enviaremos el balón hacia el aire con la mano y realizaremos el control con la parte delantera de la planta del pie, donde se encuentran las dos primeras filas de tacos de tus botas si llevas botas de tacos. Y recuerda doblar la rodilla y acompañar adecuadamente con el cuerpo hacia adelante como si estuvieses pegando una patada. No hay que pisar en dirección al suelo sino dar una leve patada hacia adelante. Con esto conseguiremos un control orientado que nos hará que el juego sea más continuado. Pasamos al bloque 3, control y técnica de balón pero en el suelo. No necesitaremos más material que una pelota. El primer ejercicio se llama interior interior en parado. Golpearás el balón con los interiores del pie pero sin mover del sitio. Será una serie de un minuto y descansaremos entre 15 y 30 segundos entre este y el siguiente ejercicio. Segundo ejercicio, interior exterior en parado. Golpea el balón con el interior y exterior del mismo pie sin mover del sitio. Cuando ya coordines bien, realiza saltos a la patacoja para poder darle una velocidad extra. Ejercicio número 3, interior y exterior en parado pero con la izquierda. Será exactamente igual pero con la pierna izquierda. Ejercicio número 4, tap tap Brazilian Zool, también en parado. Golpea el balón con las ulas de las botas haciendo pequeños saltos para ejecutar mejor el ejercicio. Ahora además del balón necesitaremos una pared. El primer ejercicio será pases de interior con la derecha al primer toque. Acércate a la pared y comienza a golpear el balón únicamente con tu pie derecho. Recuerda que para dar un buen pase deberás doblar bien las rodillas y estar de punteras para recepcionar adecuadamente el balón. No olvides que cuando juguemos con la pared, el balón nos volverá de la misma manera en la que se la pasamos a él. La fuerza será la misma y si el balón va votando, nos volverá votando. Por ello es importante que le demos justo en el centro y busquemos dar el pase más raso posible y con la potencia adecuada. Trabajaremos una serie durante un minuto y descansaremos entre 15 y 30 segundos entre este y el siguiente ejercicio. El ejercicio número 2 serán pases de interior con la izquierda también al primer toque. Exactamente igual que el anterior, pero con la pierna izquierda. Ejercicio número 3. Pases de interior con la derecha más control con la derecha. Ahora deja algo más de distancia y golpea el balón un poco más fuerte para practicar el control. Recuerda que deberás doblar bien las rodillas y estar de punteras para recepcionar adecuadamente la pelota. Y ejercicio número 4. Pases de interior con la izquierda más control con la pierna izquierda. Será exactamente igual, pero con la pierna izquierda. Con esto pasaremos al bloque 5. Conducciones. Necesitaremos entre 2 y 4 conos además de la pelota y el primer ejercicio será una figura en 8 haciendo una cola de vaca. Pondremos dos conos con un metro de separación y arrastraremos el balón con los interiores de ambas piernas alrededor de los conos realizando una forma de 8. Ejercicio número 5. Será una serie de un minuto y descansaremos entre 15 y 30 segundos entre este y el siguiente ejercicio. Ejercicio 2. Pisadas de lado. Pon dos conos con un metro de separación. Pisa el balón con la planta del pie para luego darle con el interior de la otra pierna hacia adelante. Realiza lo mismo, pero al otro lado consecutivamente. Los tiempos serán exactamente los mismos. Ejercicio número 3. Conducción de exterior con la izquierda y bicicleta con la derecha. Conduce el balón con el exterior y realiza una bicicleta con la pierna contraria a la conducción. No olvides darle realismo al ejercicio para que tu cuerpo se adapte a este tipo de situaciones. Ejercicio número 4. Será una conducción con el exterior con la derecha y una bicicleta con la izquierda. Ejecútalo con una velocidad óptima para adaptarte adecuadamente, como te hemos dicho. Pues nada equipo, ya hemos acabado aquí en las mega rutinas. Espero que os haya gustado. La verdad que, oye, como veis es una rutina completita y nada, que puedes saber más, Ale. Pues es muy importante que, sobre todo, aunque veis los ejercicios que son básicos, básico quiere decir de la base, si le metemos intensidad a Mario, cualquier ejercicio, por simple que parezca, te va a ayudar a mejorar. Entonces, tomarlo en serio, hacerlo siempre de menos a más y siempre tenemos más artículos aquí en Formel Sport, además de un montón de material precioso para que mejores, que puedes utilizar. Así que, un placer equipo. Así que nada, formelsport.com. Ya sabéis chicos, hay muchísimas cositas que podéis ver ahí. Así que, ¡emperad!